Sí, 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 es un tema que tenemos que abordar todos. Yo me estoy adelantando porque siempre en mi vida he aprendido, me he educado en el sentido de la prevención. Entonces ya es tiempo de hacer un SOS muy fuerte a los gobiernos, al federal y a los estatales. Y creo que es un tema de la agenda de lo que va a venir, de lo que va a venir en el futuro, en los próximos seis años, el tema del agua. Ya no podemos estar esperanzados a las lluvias, a los afluentes naturales de las cordilleras que tenemos, de las dos sierras, la occidental y la madre, en el sentido de que nos provea todo el agua natural, de lo que da la tierra. Tenemos que también ser previsores, tenemos que hacer represas, tenemos que perforar. Y de esa manera prever un futuro estable y mucho mejor para las familias. Salvador Treviño decía que ya se han sostenido diferentes encuentros tanto con autoridades municipales como con Mapas y la Junta de Aguas. ¿Ya se ha expuesto este proyecto? No, 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 a ver, no se ha aterrizado desde un punto de vista proyecto ejecutivo. Sí los hay, hay muchos estudios, pero no se ha aterrizado en un proyecto ejecutivo donde se diga dónde se van a hacer las inversiones, de dónde van a provenir los recursos, todo eso no lo hay. ¿Y en cuánto tiempo se van a planificar las obras? No lo hay. Hay proyectos, sí, pero no se ha sometido a una autorización. Eso es lo que quiero decir. Presidente, ¿Matamoros tiene la facultad para hacer una represa? Sí tenemos espacio, tenemos áreas disponibles, tenemos una zona natural que se llama El Culebrón. Es una parte donde cuando hay sobrescedentes de agua, que los tuvimos antes, entonces sueltan el agua por el río y por ahí sueltan el agua y se inundan. Son tierras que todavía se cultivan, pero son zonas bajas. Esas zonas lo que se hace nomás es de generar bordos. Se levantan bordos 100 hectáreas, 200 hectáreas. Se hace una capacidad para tener agua en reserva cuando se venga una escasez. La desembocadura del río Bravo al mar, ¿eso se considera una pérdida de agua? ¿Pérdida de agua? ¿Pérdida de agua? Es todo, todos los años es tanta el agua que desperdiciamos que no podemos permitir ya. ¿Tiene usted facultades para...? Mire, le voy a platicar algo. La ciudad de Broadville va a hacer una represa río abajo, allá en la boca, precisamente para hacer eso. Para contener todo ese desperdicio de agua. Vean, ellos ya traen el proyecto, nosotros todavía no traemos proyectos, traemos estudios, que es diferente. No traemos proyectos, entonces ya necesitamos entrar en esa dinámica. Ahorita vean lo que está pasando en Ciudad Victoria, vean lo que está pasando en Nuevo León, no nomás en Monterrey, en las ciudades todas, porque ya es una zona metropolitana. Entonces, todo el problema es las cordilleras de la sierra, ya los ríos están acabando, los afluentes de arroyos están acabando, las cascadas están acabando. Todo eso, en el futuro, al rato, queremos ir a la cola de caballo y de repente nomás, ya no vamos a ver la cola de caballo. Es una realidad lo que le estoy platicando. ¿Qué hace falta para que Matamoros pueda comenzar con un proyecto ya que se asiente particularmente? Hacer las exposiciones fuertes, pedir un, yo le llamo un SOS ya, ya hasta hay que despertar conciencias a nivel federal, a nivel estado, a nivel internacional para fondos perdidos, de entrar sobre esas obras hidráulicas fuertes, fuertes. Y también perforar, también perforar, aquí en Brownville hay una planta que abastece el 40% a los usuarios de la ciudad de Brownville, este, y tienen 7 pozos en batería de perforación y tienen una planta de cerca de 30 millones de dólares, o sea, son 600 millones de pesos, este, y si vieran cómo opera todo eso, o sea, es otro, 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 otro sistema muy distinto a la forma que nosotros operamos. Entonces, sí, son factibles, todos son factibles, nomás es cuestión de iniciar con los proyectos, que tengamos buena comunicación con la federación, con el estado y los municipios, pues para empezar a hacer esos proyectos, ¿verdad? Porque si no, al rato, se nos puede venir un problema de que el río se seque, no, no es que el río se seque, el problema es que no va a haber agua en las presas, no va a haber agua en las presas. Gracias, presidente.